...de la Unión de Chiquita y el Alcalde de Santa Marta. Buenas noches, muchas gracias por haber venido. Gracias a Alejandro Armentaris, el presidente electo, muy colegio del Comité de la Provincia de Buenos Aires, el ingeniero Mario Marleta, presidente del Comité Nacional, gracias por su presencia. Habíamos acordado en las reuniones que le hacemos en el Comité de darle a este acto una impronta absolutamente institucional. Como ustedes pueden recorrer, los oradores incluso de San Fernando, la presencia, le volvemos a agradecer, de Mario y Alejandro, una impronta absolutamente institucional, porque entendemos que en el marco de la Unión Cívica Radical, de ahí vamos a poder subir, sin ganas dudas, y discutiendo absolutamente todo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que de la misma forma que aquí también nos acompaña en absolutamente todo el arco político de San Fernando, los amigos del socialismo, del GEN, del AVI, del PRO, están absolutamente todos invitados acá. Y dentro de ese marco, que es la Unión Cívica Radical, esa discusión se puede dar sin ningún tipo de inconvenientes y poder saber cuál es la forma en la cual poder dirigir a esta Unión Cívica Radical, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y digo esto del nivel nacional porque, y esto es bueno, aprovechamos que está Mario y Alejandro, ustedes saben que en distritos como los nuestros, donde el peronismo gobierna durante muchísimos años, la posibilidad que desde el propio distrito levantar algo es muy difícil, si no, imposible. Lo que nosotros podemos hacer simplemente es hacer las cosas lo mejor posible, como decía María Luisa, tratamos de salir a los barrios, de tener la mejor relación con todas las fuerzas políticas, tratamos de estar presentes en cada una de las cuestiones que nos obligan a tener una expresión y una opinión sobre cada una de las cosas que pasan en San Fernando. En Solitario tenemos trabajando a Luis en el Consejo Deliberante, que por más esfuerzos que haga, obviamente no alcanza, pero que está con su palabra en cada uno de los momentos que se discuten en San Fernando. Pero solamente eso podemos hacer. A ver, si no hacemos las cosas bien a nivel provincial ni a nivel nacional, a nosotros de acá absolutamente nada, más allá que acompañar. Lo que podemos hacer es, por decirlo de alguna forma, que cuando de alguna forma yo asopa, a nosotros no nos agarre con los pendedores. Esto es lo que de alguna forma podemos hacer. Y eso creo que es lo que estamos cumpliendo y haciendo desde acá. Ahora, quiero agradecer entre otras cosas también la posibilidad de que me han dado el honor, que me han conferido, no solamente con la primera elección, sino con esta, que tiene una cuestión muchísimo más significativa que la primera. Y que es que esta lista ha sido una lista de unidad consensuada a través de todos los amigos y todas las líneas internas que conforman la Unión Cívica Radical de San Fernando. Por otro lado, esa renovación de la confianza hace que sigamos en gran parte en el mismo camino, corrigiendo, obviamente, algunas cosas que nos hemos equivocado y mejorando aquellas que hemos quizás dejado de hacer y dejado de entrar en alguna oportunidad en el camino. Decía María Luisa, y lamento decirles que aunque sea reelecto no se van a evitar el discurso del presidente saliente, que viene ahora, digo porque, haciendo un poco de raconto de lo que hemos hecho, hemos estado, como decía María Luisa, en los barrios, hemos hecho más de, estamos hablando de 24 meses de gestión, hemos hecho más de 40 reuniones en los barrios, estos intensificados, obviamente, en la época de que hubo elecciones, pero también en muchas épocas donde no ha habido elecciones y donde hemos ido a consultar al vecino, a escucharlo. Pocas soluciones podemos darle nosotros desde la Unión Cívica Radical. Algunas que conseguimos a través de Luis, en algún reclamo que se pueda hacer en el Consejo Deliberante, pero vamos, fundamentalmente, a escucharlo. A escucharlo porque sabemos que el vecino es él, obviamente, es que mejor conoce la situación de su barrio y no solamente que conoce la situación de su barrio, sino que también conoce cuál es la solución. Que ya le pueda faltar algún elemento técnico, que bueno, de alguna forma es lo que le podemos brindar. Pero ir a poner la oreja, ir a tratar de hacer lo que se pueda, ir a tener presencia en los barrios, eso es lo que hace que en estos 24 meses hayamos hecho más de 40 reuniones, como decía. Otra de las cosas que hemos intensificado en el Comité y que hemos tenido la suerte y la participación de absolutamente todos los sectores en todas estas actividades han sido jornadas, charlas de clasificamiento, charlas doctrinarias. Hemos hecho un curso de capacitación política donde han pasado realmente verdaderos expertos en cada uno de los casos. Y esto tengo que agradecerle a Agustín Campero, fundamentalmente, que nos proveyó toda esa gente que ha venido a instruirnos en cada uno de esos hechos. Hemos hecho un programa de radio para poder difundir nuestras ideas. Hemos hecho un periódico para también, a través de lo que hoy, por lo tanto, se conversa y se dice en la prensa, poder difundir también nuestras ideas. Y en ese camino, más o menos parecido, seguramente vamos a transitar en estos próximos dos años. Es fácil y difícil ser presidente del Comité de la Unión Ciudad Radical de San Fernando. Es muy fácil porque contamos con personas que son absolutamente reconocidas en todo el partido. Ricardo Campero, María Luisa, obviamente, una peleadora y una luchadora de las cuestiones de género y de diñez. Obviamente, Daniel Salvador, ex-presidente del Comité de la Unión Ciudad Radical de San Fernando. Entonces, decía, resulta fácil realmente ser presidente de la Unión Ciudad Radical de San Fernando. Pero, a su vez, trae como consecuencia una responsabilidad para estar a la altura de aquellos que conforman este comité. Y estoy nombrando a ellos simplemente porque son los más destacados. Pero yo les puedo asegurar que en la comisión directiva, en cada una de las reuniones que hacemos en el comité, se multiplican por 100 las María Luisa, los Daniel Salvador y también Ricardo Campero. Se multiplican en cada uno de los militantes que vienen, trabajan, aportan con absolutamente ningún tipo de retribución, sino simplemente por el amor y por el cariño y por la convicción que trae pertenecer a la Unión Ciudad Radical, en este caso de San Fernando. No lo miro de esperar más, pero que escuchemos fundamentalmente a Alejandro Armentanis y a Mario Barleta. Ahí veo el amigo Héctor Azar, a quien, bueno, saludamos. Con Héctor, con Héctor, con Héctor, hemos tratado de hacer algo que me parece que es fundamental en este comité. Que de alguna forma no ha fracasado, pero no lo con culpa de Héctor ni por el comité, sino por las circunstancias que se nos fueron dando. Y que fue la conformación de un Instituto de Política Pública de San Fernando. Es importante tener el conocimiento de lo que ocurre en San Fernando y la resolución técnica de muchos problemas, la decisión política de tomar en algunos otros y eso puede surgir a través del estudio, de la preparación y de un turno en el día de la mañana y un tipo de preparación que se pueda tener previamente. Vamos a insistir seguramente con esto que siempre está acostumbrado a luchar y a tratar de acompañarnos y con ganar a uno de los hombres de San Fernando. Y lo único que quiero decir le quiero dedicar un paro especial a las mujeres de nuestro comité de San Fernando. ¿Por qué las alcanzaban? ¿A todas? ¿A todas? Bueno, pero digamos a nuestro comité de San Fernando en particular. Ellas son las que día a día luchan con nosotros, trabajan desgraciablemente, están en cada uno de los barrios. Así que y este es el resultado de esta reunión de hoy. De cada uno de los barrios de San Fernando tenemos alguien que nos está representando, tenemos alguien que nos está poniendo y convenciendo al vecino para que nos pueda llegar a apoyar, a acompañar. Y por último, los resultados quizás para quiero destacar la importancia de la unidad. Quizás la última elección no nos haya ayudado a un bien de San Fernando. Esto es cierto, no me puedo meter un consejero. Todos saben y la tecnología se los cuento las características de la dirección de San Fernando. lamentablemente nos pasó por encima la municipalidad que se reunió con la municipalidad en Tigre. Hubo dos peronismos donde uno en San Fernando levantaba una baldosa y en vez de mi chocorita salía publicidad de cualquiera de esos dos partidos. Eso de alguna forma no mataron solamente a nosotros sino que ningún otro partido llegó al piso. Sin lugar a dudas después de un resultado como ese que no fue malo pero que quizás no haya sido el mejor que tendríamos que tener todo parecería que podría explotar con los años y sin embargo no fue así y les voy a contar por qué y quizás de aquí quede la enseñanza que por lo menos nos quedó a nosotros. ¿Saben por qué? Simplemente porque primero trabajamos unidos trabajamos poniendo absolutamente todo nuestro esfuerzo poniendo el esfuerzo y unidos en las condiciones absolutamente adversas les puedo asegurar que no son del distrito que sí nos dieron una sardina y necesitan caminar por lo de decir la actitud aparte como tenía la cosa a nivel provisional y nacional punto y aparte ¿no? En esas condiciones trabajamos en esas condiciones estuvimos unidos entonces cuando se dieron los resultados esperabas o no no importa nadie pudo decir nada pero no porque no haya dicho esfuerzo sino fundamentalmente porque el esfuerzo se hizo fundamentalmente porque todo se puso lo que se tenía que tener y de esa lo que se tenía